¡Rosario Monte! 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 Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera y piedra Que me da mil vueltas Una piedra Pero me hace sentir mi mujer ¡Rosario Monte! Mi vida Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer ¡Bravo! ¡Esa mujer ya fue mía! ¡Mía también! ¡Y mía también! ¡Y también mía! ¡Y también mía! ¡Y mía también! ¡Y de mí también! ¡Uy no! Pero ya párela un poquito de respeto ¡Rosario Monte! ¡Rosa! ¡Mía también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rosario seguirá cantando! Pero primero quiero saber ¿Qué canción quieren escuchar? ¡Fiera inquieta! ¡Fiera inquieta! ¿Va a su abuela? ¡Escolta! ¡Señor! ¡Sáqueme de ese individuo por irrespetuoso! ¡Señor! No, señor, que fiera inquieta se llama la canción Bueno, 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 bueno De todas maneras, sáquenme de este tipo por respondón Ahora sí, público, a pedir canciones ¿Cuál quieren escuchar? Gavilán sin alas Pecador al amor Paloma traicionera Mujer sin vergüenza Vieja, tu hijo de puta Hola ¿Me regalas una torre? Claro Gracias ¿Te puedo dar un besito ahí atrás? Pero aquí hay mucha gente Mejor dámelo en la mejilla Rosario ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace con este inepto? No, amor, nada, solo estábamos hablando ¿Sí, cómo no? ¿Usted va a dar aquí? ¿Y a usted cuántas veces le he dicho que no lo quiero ver aquí? Emo Señor Dele una mano Sí, señor ¡Voy lento! ¡Una mano de golpe! ¡Ah! Yo no vengo solo ¡Hermanos! ¿Qué pasa aquí? Lo que es ¿Cuál es con nosotros? ¿Ustedes creen que les tengo miedos a rapastrosos? Escoltas Señor Saquen a estas bestias Ineptos, buenos para nada ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh!